Más de 20 papagayos monumentales lucieron el cielo de Puerto Progreso en el primer festival de este tipo. Así lo menciona la coordinadora del evento, María Molina. Hay papagayos chiquitos, desde luego que la gente está elevando, pero tenemos papagayos monumentales que van de 3 a 10 metros. Por ejemplo, ahorita tenemos elevado un pulpo, un calamar. El también organizador del primer festival de papagayos y cometas en progreso, José Molina, aseguró que esta es la forma de rescatar esta tradición que en sus palabras, poco a poco, se ha ido perdiendo en la entidad. Lo que buscamos es rescatar un poquito de esa tradición del vuelo de papagayo que se ha perdido en nuestro estado y eso nos motivó a promover el primer festival de papagayos y cometas. Además, el organizador del evento aseguró que de esta forma se pretende mostrar la elaboración y facilidad para recuperar esta cultura. Sí se requiere cierta habilidad y destreza, pero no es nada complicado. Como dicen, cualquiera puede volarlo desde un niño a partir de 5 o 6 años con cuidado de los papás, sin problema puede volar el papagayo. Con una amplia participación de las familias, se desarrolló el primer festival de los papagayos y cometas que se llevó a cabo en progreso y que promete continuar en los próximos años.